Horas antes de que Joaquín Chapo Guzmán fuera trasladado sorpresivamente a un penal en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, un juez federal se pronunció a favor de su extradición a Estados Unidos, que ahora debe ser aprobada por la Cancillería, informó el domingo el abogado del capo. El juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales emitió una opinión donde dice que es procedente la extradición, dijo José Refugio Rodríguez, abogado del líder del poderoso cártel de Sinaloa que se fugó espectacularmente de dos penales de máxima seguridad y que fue considerado hasta su recaptura como el narcotraficante más buscado del mundo. A partir de este fallo judicial, la Cancillería cuenta con 30 días naturales para analizar el expediente y resolver en definitivo si procede o no la extradición, indicó el abogado. Las autoridades rechazaron el sábado que el traslado de Guzmán a Ciudad Juárez estuviera relacionado con el proceso de extradición y señalaron que lo que se buscó fue evitar riesgos de fuga ante las obras de construcción para reforzar la seguridad que se realizan en el penal el altiplano, donde estuvo recluido hasta el viernes. El traslado de Guzmán no responde absolutamente en nada a un proceso de extradición del capo hacia Estados Unidos, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México. Dos pedidos de extradición pesan sobre Guzmán, uno de una corte de California por el delito de introducción y distribución de cocaína, y otro de Texas por homicidio. Aunque Rodríguez dijo estar absolutamente convencido de que la Cancillería concederá la extradición, explicó que la defensa tiene 30 días más para promover un juicio de amparo contra esa decisión, lo que podría demorar el proceso. El defensor indicó que fue notificado sobre esta decisión judicial cerca de la medianoche del viernes, poco antes de que el líder del poderoso cártel de Sinaloa fuera trasladado de manera inesperada durante la madrugada del sábado a un penal de Ciudad Juárez, en la frontera con la estadounidense ciudad de El Paso, Texas. Aunque inicialmente el gobierno se resistió a la extradición del capo a Estados Unidos, tras su recaptura en enero el presidente Enrique Peña Nieto señaló que quiere extraditarlo lo antes posible.